¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal para que no se pierdan próximas cosas épicas y novedades y actualizaciones de Minecraft Edition Así que no olvides darle ahí donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito no olvides activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas las próximas actualizaciones y próximas novedades Porque últimamente YouTube va fallando mucho Y si tú no le modificas ahí y pues básicamente no le... Pues básicamente no lo configuras para que te funcione bien Pues te vas a estar perdiendo las actualizaciones Mucha gente me dice, Android ni me di cuenta cuando salió la actualización Es porque no tienen la campanita activada Así que bueno chicos, como les digo, activenla Es totalmente sencillo y es fácil y no batallen en nada Y pues nada chicos, también les quería comentar de que no olviden dejar su like Vamos por una meta de 3000 likes chicos Así que todos a reventar el botoncito de likes Chicos, les quería comentar de que espero que se hayan pasado muy bonito Pues básicamente Navidad Y también un buen bonito año nuevo Así que como les digo chicos, les deseo lo mejor para este año Y que sea uno de los mejores años de todos Y hoy les voy a enseñar a tener armas en Minecraft Pog Edition La verdad es que están súper geniales Y como les digo chicos, antes de todo les quería comentar De que para esto, para desbloquear las armas Se puede decir, o para tener las armas en Minecraft Pog Edition Lo que ocupas es irte a la descripción del video Y darle ahí donde dice descargar Y si te va a descargar un archivo El cual pues es muy necesario de que tú tengas el Brawl Launcher Si no lo tienes también te lo dejo en la descripción Para que te lo descargues Y para la gente que no sepa que es el Brawl Launcher Es un launcher que te ayuda a instalar todas estas cosas chicos O básicamente desbloquearlas O agregarte estas cosas en Minecraft Pog Edition Y bueno chicos, ya que hayas hecho esto Lo que tienes que hacer solamente es Simplemente irte a Brawl Launcher Te vas al Brawl Launcher Ahí le das a la llavecita Y en la llavecita lo que tienes que hacer Darle ahí donde dice activar Mob Script Le das ahí Y pues básicamente lo que tienes que hacer Simplemente seleccionar el archivo que acabas de descargar Y pues ya que lo selecciones Solamente te va a pedir que reinicies el Brawl Launcher Lo reinicias Y si no te parece Te sales del Brawl Launcher Y lo vuelves a abrir Otra cosa chicos, una nota que les quería comentar Es de que es muy importante De que si tienen ustedes mods ya instalados De anteriores versiones Desinstalenlos chicos Para que no den errores Porque hay muchos mods que tienen Se puede decir que errores entre si Y pues solamente dejen este mod instalado solamente Y ya les va a funcionar Esto funciona en servidores Así que ustedes pueden invitar a sus amigos a jugar Y pues que se agarre la balacera La verdad es que esta super genial chicos Y pues como les digo No solamente estas armas trae Sino que trae diferentes tipos de armas Como pueden ver Esta aparece una animación bastante Pero miren O sea esto ya es otro nivel compañeros Y pues todas las armas tienen su animación así La verdad es que están super geniales En ocasiones chicos Como les digo Este mod esta en fase beta Por lo cual van a encontrar algunos bugs y cosas así Y me dijo el desarrollador Que esta trabajando en ello Así que no hay problema chicos En próximos actualizaciones Van a meter mas armas Las van a estar mejorando Y todo eso Como pueden ver chicos Tenemos aquí Los diferentes O sea este es como mi Este es como cuando Pues básicamente tienes el mejor mod Para Minecraft Uh se me creció un poquito Dije no se va a crecear Pero no se creció Como que se va a crecear compañero Vamos a ir para acá chicos Y pues eh También uno de los que me gustó chicos Es el paracaídas Este paracaídas va a ser Android Que pedo con el paracaídas Esta muy épico O sea miren Vamos a ir para acá Para arriba chicos Y pues me voy a dejar caer Me voy a dejar caer Y estos están en supervivencia chicos Les sirve bastante bien O sea la verdad Miren Va cayendo poco a poquito Yo ahorita mismo Si estuviera en supervivencia Fuera cayendo así chicos La verdad es que esta super genial Para bajar Y pues como les digo Esto lo pueden agregar en su Minecraft Edition En su serie Y cosas así Y pues la verdad es que esta super padre Igual me da mucha ilusión Agarrarme una balacera Así chicos estaría bastante épico Y pues como les digo Es algo nuevo en Minecraft Edition Y pues la verdad Esta bastante épico Miren si Caída normal Y pues ya la caída con paracaídas Se nota bastante Y pues como les digo chicos La verdad es que esta super épico Todas las cosas funcionan En si chicos Hay diferentes cosas Que están muy épicas A mi las armas O sea si Android Y cual las armas te gustan mas Eh la bazooka Obviamente Y también me gusta mucho La RPG También hay francotiradores Como les digo O sea hay tantas cosas Que no se ni que agarrar O sea la verdad es que Están super épicas A ver vamos a ver Por acá tenemos esto También hay lanzaranadas Y cosas así chicos Que la verdad Están super épicas Y pues nada chicos Ya es cuestión De que ustedes las vayan probando Díganme que les pareció El mod ahí en los comentarios Díganme como Como lo piensan Que está Y miren Le vamos acá Y pues con esto Es un lanzaraná Compañero Pum Oh tira Tira TNT Madre mía Como les digo La verdad es que está Super loco Para cargarle As aquí Eh justamente Le nombre el arma Y carga otra vez Como pueden ver Tienen que darle En esta parte En esta parte Le tienen que dar Para que recargue Y es que recargue Chicos Empieza la balacera Compañero Ok ok Vamos a darle line Chicos Y pues aparece esto Vamos a matar Ay me duele La garganta Compañero Por el frío Todo cepillo A ver vamos a matarlo Y no te muevas Compañero Muere Pato Pum Está muerto Muerto compañero Y pues como les digo Chicos La verdad es que es un mod Bastante completo Díganme que les parece Y pues como les digo Chicos Todo lo necesario Se los dejaré en la descripción Eh lo único Que tienen que hacer Es instalarlo Disfrutarlo Y pues básicamente Eh pues dejar su like En este video Suscribirte Si no estás suscrito Suscribirte al canal Es totalmente gratis Y pues nada chicos Muchas gracias por el apoyo Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Apoyando el canal Les quiero comentar De que no olviden Seguirme en twitter Que es muy importante Porque últimamente Y básicamente chicos Les he pedido Mucho apoyo en twitter Porque hemos tenido Muy poco apoyo Así que pues nada chicos Les pido de que dejen Su like En los tweets de twitter Que estén apoyando Ya cuando pongan tweet Y cosas así chicos Porque se siente muy épico Chicos De que la army Pues básicamente Está increíble La familia Está apoyando chicos En todas las redes sociales Así que pues nada chicos Todas las redes sociales Por si no me han seguido Se los dejaré en la descripción Gracias por estar aquí Apoyando el canal Yo me despido Ya saben que el link De descarga en la descripción Y pues nada chicos Gracias por todo Adios Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De minecraft Pocket Edition